Hola que tal a todas y muchas gracias por estar aquí conmigo en este video. Yo siempre me emociono cada vez que presento un video, pero más en estos videos exteriores para esta bella temporada. Una de las razones por las que siempre espero esta época con mucha ilusión es para ver renovarse los árboles, las flores y también con eso extender el disfrute del hogar. Y antes de continuar, les invito a esas personas que me siguen viendo sin aún suscribirse, ¿qué esperan para hacerlo? Es tan fácil como darle clic al botoncito de suscribirse para que no se pierdan ningún video de este canal. Porque mi objetivo principal es que nunca pierdan esa inspiración, que se mantengan siempre con ese amor por vivir en su hogar. Y ahora también, los exteriores. Recibo constantemente preguntas sobre mi invernadero. ¿Qué tal? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo está ahora mismo? Pues, aunque amo mucho este proyecto que una vez hice para mi patio, esta es la situación actual. Y pretendo mejorar mucho como se ve ahora mismo. Siempre quise tener un invernadero para sembrar vegetales, hierbas, guardar maceteros y tener un lindo lugar en el patio donde guardar las cosas que uso para el cuidado de mis flores. Este proyecto es uno de esos que siempre me hace sentir bien orgullosa porque la armé yo misma. Yo había estado esperando que subieran las temperaturas de primavera para limpiarlo todo, depurar, botar algunas cosas y organizar mejor. Y también, claro, ponerle unos toques de decoración. Dentro tengo una útil repisa con ganchos que ahora está oxidada y muy descuidada. En lugar de tirar a la basura, la voy a restaurar. Con una palita le voy a remover toda la pintura y material que se ha levantado, raspando todo bien para dejarla lo más lisa posible. Con pintura en spray de color negro, quiero darle otro look para tapar todo lo oxidado que tenía y también combinarla mejor con el color del invernadero. Después de decorar mi terraza, verla tan hermosa y hace pocos días he empezado a ponerle flores, esta parte del patio ha estado acumulando todo un reguero de cosas que quiero definitivamente cambiar. Estoy aplicándole un barniz al tope de madera que tiene ya que con el paso del tiempo se ha manchado con maceteros y otros tipos de trabajos intensos que usualmente hago dentro del invernadero. Voy a sembrar en los maceteros estas plantas que son de las que yo califico que se cuidan solas. Son de poquísimo mantenimiento. Las compré el año pasado, pero nunca las llegué a sembrar directamente, sino que las puse solamente dentro de los maceteros. En invierno se secan, pero vuelven cada primavera sin ningún extra cuidado. Tanto los utensilios, herramientas como el abono, el fertilizante que uso, los estaré colocando en contenedores de plástico para evitar que se corroban con el paso del tiempo y también para más facilidad de tenerlos a la vista y usarlos, bueno, ahora mismo casi a diario. Este es un mejor sistema de organización y también de almacenamiento práctico para las cosas de la greenhouse, incluyendo también las etiquetas de las plantas y flores para refrescarme de cuando en cuando sobre sus cuidados. Yo creo que esta vez hasta quedará mejor organizada y más linda estéticamente que cuando la puse hace ya algunos años. En esta área también, cada primavera, saco nuestra planta de higos y en la base, como queda mucho espacio, voy a colocarle estas vistosas florecitas para aprovechar esa tierra y darle buena compañía a la planta. También tengo esta jardinera de plástico desde hace muchos años, pero aún me sirve para sembrar estas dos bellas plantitas de flores blancas para decorar una parte del lado del invernadero. Combinar una planta con florecitas es una buena idea para darle uso a ese sustrato y también ese toque decorativo a nuestros exteriores. La última capa de pintura que le puse a la repisa fue una especialmente para soportar los intensos calores del verano, una que aguanta excelente estos cambios bruscos de temperatura. Después de un tiempo utilizando mi invernadero, me di cuenta que este sistema de organización era bastante importante. No quiero complicarme mucho, así es que solamente estoy dejando las herramientas que siempre uso y estos contenedores también que son de fácil mantenimiento. En este grande voy a colocar todos los potes, sprays. La idea es tenerlos todos guardados en estos contenedores para que no se vea un reguero desde la greenhouse, ya que es totalmente transparente. Ahora voy a colocar las plantas, una a cada lado de la puerta, también mi cojincito para agacharme en el jardín y finalmente un detalle que no tenía, una alfombra resistente, duradera y con un bello diseño para jardín. Voy a colocarle este spray de protección a estas pequeñas florecitas que me parecen súper lindas. Para entrarlas dentro de esta canastita, esta la compré en una tienda de segunda mano y así con este canchito estará aquí colgada en la puerta. Estos colores y texturas van muy bien en una organización. y decoración de exteriores y siento que los colores también se conectan a la perfección con la naturaleza y también con la decoración que hace poco hice en la terraza. ¡Gracias! 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 Tanto las texturas como los colores de mi decoración total de exteriores este año es inspirada obviamente en la naturaleza. Los tonos verdes en los árboles, los azules en el cielo y recientemente estoy trayendo flores a la terraza, cosa que me alegra muchísimo y también a este espacio. Ah, también tengo esta preciosa plantita colgante dentro del gazebo. Son esos toques que le añaden siempre esa calidez al espacio, ese elemento atractivo para hacer que se disfrute más esta área. ¡Gracias! Lo próximo será limpiar y decorar el frente de la casita. Con las jardineras se ve preciosa, pero el suelo está descuidado y tiene pasto, cosa que no es práctica porque es muy incómodo cortarlo y mantener un pasto en este espacio. Así es que voy a sacarlo todo de raíz y solamente dejaré la tierra para luego colocar tela para jardín y así prevenir que eventualmente vuelva a salir el pasto. ¡Gracias! ¡Gracias! La tela crea esa barrera y encima voy a colocar mulch. Mi favorito es este, el sweet pea, porque se mantiene con un lindo color por más tiempo y tiene componentes más orgánicos. Este mulch le da una linda terminación a los árboles, bordes, nosotros aquí lo ponemos por todas esas áreas. Como tengo dos arbustos de azaleas, no quiero sembrar más cosas en el centro porque ya es suficiente también con las jardineras. Así que compré este pedestal con toques vintage, que es un baño para pajaritos. Me encanta la idea de atraerlos para que encuentren agua en estos meses calientes. Y para que se sostenga bien y no se caiga, le estoy llenando esta parte de piedrecitas antes de ponerle agua. ¡Gracias! Y le voy a poner dentro esta fuente para que se destaque más lindo. El sonido del agua siempre es muy agradable. Es música dentro de la naturaleza. Esta es una de mis ideas favoritas para exteriores, ya que con poco se logra mucho. Puedes hacer esta idea incluso hasta en el frente de tu casa. Si la sientes triste, sin vida, le pones flores o plantas alrededor y tendrás una linda y mejor presentación de tu hogar. ¡Qué diferencia ahora! Me encanta cómo hacer ver la casita y toda esta parte del patio. Y como en pocos días ya las flores de azallas no estarán en los arbustos, creo que esta preciosa fuente de agua será el complemento perfecto junto con los árboles y las jardineras. ¡Gracias! ¡Gracias! La última idea decorativa es reciclar en un terrario este lindo envase que también compré hace poco en una tienda de segunda. Para protegerle el fondo que es de madera, estoy entrando una bandejita que se usa para los maceteros. La he cortado a la mitad para que quepa. Los terrarios son fáciles de hacer, de poco mantenimiento y duran mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego ponerle encima un pedacito de tela para jardín y así evito que le caiga sustrato. De hecho, se pueden hacer terrarios en cualquier tipo de envase de cristal transparente, pero mientras más grande requiere más sustrato. Y también es un poquito más fácil de mantener porque necesitará menos agua. Ya que como estará a la sombra, el ambiente es más regulado y solo se necesita humedecer las plantitas. Sumerí en agua por algunos minutos las plantitas antes de sembrarlas para que tengan suficiente agua en sus raíces y se adapten bien a su nuevo hogar. Seleccione las plantitas que les gustan estar juntas y que tienen las hojitas también como llamativas para darle diferentes tonalidades de color al terrario. Las suculentas se adaptan muy bien a los terrarios. Yo compré dos diferentes y quiero que las plantitas no crezcan tan rápido. Por eso no le estaré poniendo gono y solamente las regaré una vez a la semana. Pero le crearé un buen hábitat para que estén felices. Como ponerle musgo natural encima al sustrato. Le añade ese detalle silvestre y natural al terrario. ¡Suscríbete al canal! También le voy a poner este pedacito de corteza que encontré en el patio de uno de mis árboles para darle variedad de texturas. Realmente puedes decorar un terrario con muchas cosas que podrás encontrar gratis en tu patio o en el bosque. Se le puede poner hasta luces o hacerlos solo de cactus y suculentas. Me encanta esta idea porque hay apartamentos o casas donde quizás no hayan esos exteriores. Pero con esta idea podrás traer ese pedacito de naturaleza dentro de tu hogar. También te ahorras dinero porque suelen ser muy costosos en las tiendas y se ven lindos en cualquier lugar que lo pongas de tu casa. Este va para un lugar especial que verán en un próximo video. Espero que estas ideas te ayuden a motivarte a realizar esos proyectos para tus propios exteriores. Y también me encantaría saber cuál de todos ha sido tu favorito. Absolutamente amo todas estas ideas, como espero que ustedes también dejándome ese dedito arriba. Los días más largos para disfrutar los patios están aquí. La fuente, como se carga con los rayos del sol en días doblados, pues no tiene tanta fuerza para subir el agua. Pero en otros días más soleados sí tiene más potencia. Este proyecto me dejó estenuada, pero muy feliz de ver cómo ahora sí se complementa bien la castita del patio, con el invernadero y con la misma terraza. Todo ahora es un conjunto de cosas para disfrutar al máximo. Pero hoy el día está soleado, precioso, y van a ver más de estas imágenes en mi cuenta de Instagram. También te invito a que me sigas, Caro M. Chic, porque también yo no hago videos de vlogs, pero en Instagram, sobre todo en las stories, donde me encanta compartirles cosas que pasan en tiempo real y también behind the scenes que no pongo en los videos. Así es que te invito a que me sigas también en mi cuenta de Instagram. Y también quiero agradecerles a ustedes todo el cariño que siempre me brindan al estar pendiente de los videos, a dejarme sus comentarios. No quiero que se me quite nunca esta costumbre de agradecer, ya que para mí es muy importante. Aunque no subo un video últimamente tan frecuente como yo quisiera, una vez es por razones personales y otras de trabajo, pero lo importante es que en cada uno de los videos pongo mucho amor, mucha intención y atención a los detalles para que ustedes también reciban esa misma inspiración. Pero esta vez la espera será más corta porque regreso solamente unos cuantos días con el video de la decoración de mi sala para el verano, donde verán en detalle tanto este nuevo espejo en mi sala y otras cosas más que estaré aquí viendo. Así es que no se lo pueden perder. Mientras tanto, aquí me quedo con ustedes en los comentarios, ¿ok? Y les quiero un montón. Besos y abrazos. Bye. Hasta pronto. Chao, chao. Bye.